¡Hola disfrutones! ¡Hola! Este fin de semana nos hemos venido a Ávila, una de las ciudades más bonitas de Castilla y León. Famosa por sus murallas que podéis ver desde aquí, las vamos a ver en profundidad, pero también os vamos a enseñar todos sus monumentos que tiene muchísima historia. Como siempre, en esta escapada habrá mucho disfrutoneo y os vamos a enseñar dos restaurantes y luego además hemos elegido un fin de semana muy bueno porque coincide con Feria Medieval Amigos. Sin duda, la joya de Ávila son sus murallas, ya que es el recinto amurallado mejor conservado del mundo. Es rectangular, se ve muy bien desde arriba, si veis algún plano antiguo, dos kilómetros y medio de longitud y súper bien conservada, es una preciosidad. Aunque oficialmente Ávila la fundaron los romanos, ya había un asentamiento betón que se llamaba Óvila, justo aquí mismo. La prueba de que esta ciudad es tan antigua, betona y romana, la tenéis en la misma muralla. Se han encontrado berracos, que eran como piezas de roca tremenda con formas de animales, veréis varias con forma de toro, que era de la época de los betones, y luego piezas funerarias, estelas funerarias romanas, también adosadas a la piedra de la propia muralla. Cuando Fernando I de León entró en la ciudad y la tomó a los musulmanes, se encontró tanto la ciudad como la muralla prácticamente destruida. Fue posteriormente, cuando se repobló con familias del norte, principalmente de Asturias y de Navarra, que se reconstruyó la ciudad y la muralla y volvió a tener este aspecto que se puede ver hoy en día tan magnífico. Se dice que esta muralla fue una construcción colectiva porque todas las comunidades o religiones que habitaban aquí en la Edad Media participaron en ella. Desde los mudéjares que dejaron esos arcos tan representativos del estilo arquitectónico o en ladrillo, pasando por los judíos que fueron los que aportaron el hierro para las puertas o los caballeros hidalgos que eran los que hacían la ronda. Estamos ahora en el tramo que se llama la zona del Carmen o el barrio del Carmen. Aquí detrás hay un montón de palacetes espectaculares. Cada barrio tenía que defender su tramo de la muralla. Se dice que era como una segunda línea de fortificación. Todos los palacios que estaban adosados a la muralla porque hacían eso, la protegían. La muralla de Ávila tiene nueve puertas. Una de ellas es la que tengo aquí detrás que es la de la desparaña. La llevan así por la desparaña que tenemos aquí de estilo mudéjar en ladrillo y que era donde en la época medieval estaban las campanas que daban la voz de alerta si algo sucedía. Otra de las ventajas de hacer la visita por la muralla es que podéis ver muy bien algunos de los edificios más importantes como puede ser la que tenemos aquí que es la Basílica de San Vicente. Es un edificio espectacular de estilo románico y con algunos añadidos góticos. Se puede visitar por dentro y tenéis que fijaros en dos cosas. El cenotafio policromado del siglo IV de los santos hermanos mártires y una losa que tiene una inscripción en letra gótica donde se dice que está enterrado el judío que construyó la iglesia primitiva del siglo IV después de su conversión. Otra curiosidad es el escudo de Ávila en el que aparece una figurita al que llaman el rey niño. En el siglo XII Alfonso XII de Aragón al que llamaban el batallador estaba casado con Doña Urraca que era la reina de Castilla. Ella había tenido un hijo con su anterior esposo que por tanto debería ser el heredero al trono de Castilla y esto pues no le hacía gracia a Alfonso XII porque lo que quería era que el hijo de ambos uniera los dos reinos. Doña Urraca vio que la cosa se ponía tensa y huyó aquí para proteger a su hijo. Hasta aquí vino Alfonso XII y en Ávila le pararon los pies es decir que no le dejaron pasar de la muralla. Pidió ver al niño y lo que hicieron los vecinos de Ávila es enseñárselo pero desde el cimborrio de la catedral. Desde bien lejos para que no pudiera hacerle nada. Y desde entonces está el rey niño en el escudo de Ávila que posteriormente sería Alfonso VII de Castilla. Dicen las malas lenguas que esas puertas selladas que hay en la muralla era para que los señores que tenían el palacio al otro lado pudieran salir extramuros e irse por ahí de fiesta porque los prostíbulos estaban al otro lado de la muralla. Y en frente de la basílica está la Puerta de San Vicente que es uno de los principales accesos a la ciudad. Además como estamos en las fiestas medievales pues está todo muy bien adornado. Vamos a ver también unos poquitos de puestos que hay todo alrededor de la muralla. Me gusta mucho este mural porque me gustan mucho las historias de mujeres fuertes, poderosas y guerreras. Este es en homenaje a Jimena Blacker. En la época de la Reconquista la mayor parte de los hombres de Ávila partieron al sur a guerrear contra los musulmanes. Estaba la ciudad con muy poquitos hombres casi todo eran mujeres. Llegaron los ejércitos moros y empezaron a asediar la ciudad que es lo que hizo Jimena Blacker que en ese momento en ausencia de su marido era gobernadora de Ávila. Llamó a todas las mujeres abulenses las hizo vestirse de guerreros subieron a lo más alto de la muralla encendieron las antorchas empezaron a tocar las trompetas de forma que los musulmanes dijeron uy pues que más ejército del que pensábamos y consiguieron que se retiraran. Desde entonces las mujeres abulenses tuvieron el derecho de participar en los plenos del ayuntamiento. Algo muy característico de Ávila es la cantidad de palacios preciosos que tiene y uno de ellos es el palacio de Sofraga. Es hotel es también restaurante que es por lo que venimos que venimos a cenar. Nos han dicho que el restaurante por dentro impresiona mucho porque creo que estás pues bueno prácticamente en la muralla. Gracias a nuestro embajador Luis nuestro embajador de Ávila que nos ha recomendado este sitio tan precioso. Como hemos pedido pescaditos hemos elegido tamborá. Es uva godello de la región de Ribeiro que nos gusta mucho. Vamos a compartir un nido de croquetas que son de carabineros de gambas al ajillo de jamón y de boletus unos huevos rotos con foie y con salsa de vino tinto. José ha pedido medallones de rape negro al horno con risotto verde y yo unos chipirones. Buenos días disfrutones estamos en el centro neurálgico de Ávila la plaza del mercado grande. Aquí siempre hay mucho movimiento mucha vida hay terracitas muy chulas por un lado es muy bonita porque está toda porticada y lo malo es que al otro lado de la plaza han hecho un edificio que es muy feo. ¿A quién se le ocurrió hacer eso al lado de una muralla medieval? Detrás de nosotros está la puerta del Alcázar que es la más grande que hay en la muralla de Ávila. Estos arcos son la entrada a la plaza del mercado chico estaba en lo que antiguamente fue el foro romano para que veáis la antigüedad que tiene Ávila. En Ávila hubo una importante comunidad judía. Si queréis saber más sobre el pasado judío de Ávila aquí tenéis Las Tenerías es una especie de fábrica de curtido de pieles desde el siglo XIV los judíos trabajaban la piel aquí. Aquí detrás tenemos la catedral gótica que ya sabéis que está perfectamente adosada a la muralla. Es curioso porque está inacabada como podréis ver aquí arriba le falta la otra torre. Merece la pena que entréis para ver el retablo del altar mayor de Pedro de Berruguete dicen que es una barbaridad de bonito. Aquí tenemos la prueba de que esta catedral utiliza la muralla esta pared exactamente es muralla. Mirad que curiosos los toques de color rosa que hay por aquí que le da al granito es alucinante es como si fuera un traje de camuflaje me recuerda. A mí lo que me gusta mucho de esta catedral es que por fuera como tiene esas piedras de granito gris y tal parece como muy fría pero sin embargo por dentro tengo la sensación de calidez. Ahora os vamos a enseñar un montón de palacios chulos. Ávila es el paraíso de los palacios medievales y renacentistas. Este es el palacio de los verdugos tiene un patio porticado súper bonito merece la pena que vayáis a la parte de arriba donde además durante la feria medieval hay una colección de fotografías de la fiesta súper bonita nos ha encantado el fotógrafo. Aquí tenemos otro palacio que es el de los Núñez Vela que hoy en día es el palacio de justicia y lo que tenemos aquí también es la iglesia y el convento de Santa Teresa en este edificio es donde se guardan las reliquias de Santa Teresa está construido sobre la casa donde vivió la Santa hemos entrado al palacio de los Superunda que además por ser las fiestas medievales la entrada es gratuita o sea que nos ha venido muy bien lo que pasa es que da un poco de cosilla porque lo primero que nos hemos encontrado es una exposición de instrumentos de tortura vaya como se la gastaban en la época medieval para la comida de hoy un sitio muy tradicional que además está justito en frente de la catedral y se llama el Carabé vamos a pedir todos platos muy tradicionales para compartir judías blancas del barco de Ávila revuelto de morcilla y de segundo el solomillo de ternera avileña al humo de roble la ternera avileña es denominación de origen es una maravilla lo típico es el chuletón pero nosotros somos más de solomillo siempre ¿verdad? bueno disfrutones pues nos despedimos de Ávila que además el haber venido en las fiestas medievales ha sido todo un acierto hemos comprado productos y estos pendientes están monos durante toda la semana vamos a subir un montón de fotos que hemos hecho de amanecer de atardecer de cachondeo de gastronomía en Ávila os van a encantar y nada más nos despedimos de vosotros hasta la siguiente escapada de viajando a nuestro aire adiós ¡Gracias!